Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandellara Ñe Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer, lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandellara Ñe Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandellara Ñe, un espacio de reflexión donde compartimos con el padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. El programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Libra. Comercial Zacayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando Ñandellara Ñe Antiguo Testamento. Estamos nosotros finalizando el capítulo 31, la muerte de Saúl, capítulo 31. Mientras tanto, los filisteos trabaron batalla contra Israel. Los filisteos huyeron ante los israelitas, huyeron ante los filisteos y cayeron muertos en el monte Gelboé. Los filisteos dieron alcance a Saúl y a sus hijos y mataron a Jonatán, a Binadab y Malquishúa, hijos de Saúl. El peso del combate cayó sobre Saúl. Los arqueros lo localizaron y lo hicieron, lo hirieron gravemente. Entonces dijo a su escudero, desenvaina tu espada y atraviésame. No sea que lleguen esos incircuncisos y me atraviesen y se burlen de mí. Pero su escudero no quiso hacerlo porque estaba muy asustado. Saúl tomó entonces su propia espada y se arrojó sobre ella. Cuando su escudero vio que Saúl había muerto, también se arrojó sobre su espada y murió con él. Así, en el mismo día murieron Saúl, sus tres hijos, su escudero y todos sus hombres. Cuando los israelitas que estaban al otro lado del valle y del otro lado del Jordán se enteraron de que los israelitas habían huido y de que Saúl y sus hijos habían muerto, abandonaron las ciudades y huyeron. Entonces los filisteos vinieron y las ocuparon. Muy bien, queridos amigos, esta es entonces la primera partecita del capítulo 31. Nosotros hoy estamos mirando un poco el versículo 5 de este capítulo 31, justamente que dice que cuando su escudero vio que Saúl había muerto, también se arrojó sobre su espada y murió con él. Eso es lo que hoy nosotros estamos subrayando y desde aquí estamos mirando los otros versículos, los otros elementos que nos muestra este capítulo y estos versículos 31. Como decíamos, la primera partecita que va del 1 al 7 nos habla directamente de la muerte de Saúl. Pero tenemos otros elementos también, ¿verdad? Por ejemplo, la muerte de sus tres hijos. Aquí nos ponen, mataron a Jonatán, a Binadab y Malquishua. Estos tres entonces mueren y los filisteos dieron alcanza a Saúl y a sus hijos y los mataron allí. Bueno, este es un elemento que nosotros ya estuvimos mirando, un elemento que también nosotros ya estuvimos estudiando anteriormente. Ahora nos habla y decíamos y fuimos desarrollando sobre el peso del combate que cayó sobre Saúl. En el versículo 3, los arqueros lo localizaron y lo hirieron gravemente. Es decir, todo lo que significaba también para Saúl, en este caso el peso, dice el peso. Yandé con Yandé, Yipurubo, Yabe, Yipa, terminología para decir el peso de la vida, el peso de la situación, el peso de lo que nosotros llevamos en el día a día, en fin, todo lo que significa llevar adelante algo en nuestra propia vida, en nuestra propia existencia. Entonces, el peso de nuestro caminar. Y así, esto como que cae sobre Saúl. una manera de decir que lo que nosotros hacemos o como nosotros vivimos o lo que nosotros también vamos produciendo en nuestra propia vida, es lo que después retorna también sobre nosotros. Yandé, estamos viviendo o estamos produciendo nosotros mismos después, vuelve sobre nosotros mismos. Es importante reflexionar y entender qué es entonces lo que el autor sagrado nos está queriendo enseñar cuando dice que todo ese peso, ¿verdad? De la misma, del accionar de Saúl, porque mucho hemos reflexionado nosotros, ¿verdad? y tenemos tantas, tantas anécdotas sobre la vida de Saúl y sobre todo con respecto a David y también su responsabilidad para con el pueblo y sobre todo también este libro, el primer libro de Samuel desde que le conocemos a Saúl, capítulo 9, hemos comenzado sobre la elección de Saúl, el primer rey o el primero que entra para regir al pueblo de Israel enseguida encontramos sus puntos positivos ciertamente como también sus puntos negativos al comienzo le ensalza mucho, ¿verdad? en ese versículo 9 cuando va a ser nombrado y cuando va a ser ungido como rey la unción de Saúl entonces la primera partecita lo habían pero ensalzado maravillosamente había un nombre de Benjamín llamado Kish hijo de Abiel hijo de Seror hijo de Becorat hijo de Afiaj un benjaminita era un hombre rico tenía un hijo llamado Saúl ahí está ahí ya entra entonces la figura de Saúl joven y de buena apariencia decía entre los israelitas no había nadie más hermoso que él y sobresalía en tamaño a todo el pueblo bueno eso es simplemente queridos amigos volviendo un poco desde el origen del capítulo 9 versículo 1 en adelante cuando describía la figura de Saúl o sea que hay cosas positivas pero muchas de estas anécdotas dentro de esta historia novelada que es parte de la actitud del carácter de Saúl volvemos enseguida con más de Yarañe en Antiguo Testamento de Saúl de Saúl y en Antiguo en Antiguo de Saúl en Antiguo en Antiguo en Antiguo en Antiguo en Antiguo en Antiguo ahora más que nunca y contra la opinión de tantos entre voces de ultratumba y sus acordes camuflados Poemas y lisuras siempre oscuro y nunca claro Los expertos de la duda y los que dudan por encargo Ahora más que nunca y aunque te parezca extraño Entre genios que aseguran que ahora ya nada es pecado Los óleos contra natura y el abuso del abstracto Y aquel cine que estimula que todos seamos villanos Ahora más que nunca y para decepción de varios Entre niños que pululan y fetos asesinados Entre algunos que disfrutan de las leyes del mercado Mientras mi pueblo deambula sin comida y sin trabajo Y ahora más que nunca y con los dientes apretados Entre horóscopos y brujas y un racismo solapado Entre anasca y pasicudas, entre herodes y pilatos Y esa deuda que extrangula todos mis pueblos hermanos Ahora más que nunca y con los dientes apretados Quiero que quede claro Respetando posturas Permítanos gritarlo Creo en Dios Padre Todo poderoso Creador del cielo y de la tierra Creo en Jesucristo Que fue concebido por obra y gracia Del Espíritu Santo Y nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder de Poncio Pilatos Fue crucificado Muerto y sepultado Y descendió a los infiernos Y al tercer día Resucitó Resucitó de entre los muertos Y subió a los cielos Y está sentado A la derecha de Dios Padre Y desde allí Ha de venir A juzgar a los vivos y a los muertos ¡Falga! ¡Falga! Creo en el Espíritu Creo en el Espíritu Espíritu Santo En la Santa Iglesia Católica En la comunión de los santos El perdón de los pecados La resurrección de los muertos Amén Y la vida eterna Amén 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 Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología Películas, juegos, conferencias sin interrupciones Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 Con 20 gigas todos los días durante 15 días completos Con Vaco Vox Conectado a donde vayas Hace poco un profesor de la facultad me dijo algo que a mí me iluminó mucho Y era que Jesús, en varias oportunidades Que para mí se tendría que haber enojado No se enojaba, pero en el único momento donde Él reprochaba algo Era cuando había falta de fe Realmente a Jesús le importa mucho que nosotros tengamos fe Porque ahí es donde Él puede obrar maravillas Cuando nosotros creemos es que realmente el Señor puede hacer lo que Él quiera Él nos pide eso, nos pide que tengamos fe Por supuesto que Él quiere nuestra conversión Pero no nos pide hoy que seamos perfectos Sino que creamos Para que realmente el Espíritu Santo pueda obrar en nosotros Así que vamos a cantar esta canción Y vamos a decirle a Él que Él es nuestro Salvador Y le vamos a pedir a este nuestro Salvador Que aumente nuestra fe Jesucristo Te has entregado por mí Por mí Jesucristo Te has entregado por mí Pan de vida Ahora estás tú aquí Aumenta mi fe Aumenta mi fe Mi Señor Aumenta mi fe En tu amor Aumenta mi fe Aumenta mi fe En tu amor Jesús 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 Mi Salvador Jesús 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 Mi Salvador Jesucristo, te has entregado por mí, por mí Pan de vida, ahora estás tú aquí Aumenta mi fe, mi Señor, aumenta mi fe en tu amor Aumenta mi fe, aumenta mi fe en tu amor Aumenta, Señor, aumenta mi fe, mi Señor Aumentará, aumenta mi fe en tu amor Aumenta mi fe, aumenta mi fe en tu amor Cántale, Jesús, 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 mi salvador Jesús, 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 mi salvador Jesús, 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 mi salvador Jesús, mi salvador En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería Supermercado San Cayetano Humaitá 168, Cacicatitán Bado, Ciudad de Luque Queridos amigos, seguimos con el Antiguo Testamento Estamos nosotros aquí hablando sobre la muerte de Saúl del 1 al 7 Cómo se nos presenta esta narración Continúa el conflicto que nosotros habíamos dejado en el capítulo 28 Y termina con la muerte dramática de Saúl y sus hijos La derrota de Israel aquí como se nos presenta en este capítulo 31 del 1 al 7 es total Y los filisteos al final se apoderan del vasto y fértil territorio del valle de Yisrael Prueba del poder que alguna vez tuvieran en la región Es decir, los filisteos La palabra incircunciso revela la mano de un redactor post-exílico Post-exílico, incircunciso, ¿verdad? Entonces todos estos elementos son interesantes Como después encontramos aquí en nuestro estudio Ciertas palabras que nos hacen comprender también la teología Desde el comienzo decíamos que los filisteos pelearon contra Israel Los filisteos que se presentan en guerra, en pelea Los filisteos que atacan el territorio y cada vez van entrando más y más ¿Quiénes eran estos filisteos? Y posiblemente eran los fenicios, tal vez Le llamaban pueblos del mar que venían Que se entraban poco a poco ahí en la punta, margen del mar Y después desde ahí comienzan también a entrar un poquitito más Tierra adentro Y así el ejército de Saúl se reúne Se prepara también para la batalla en el monte Hilboé Y debido a su profunda rebelión contra Yahvé Saúl no estaba listo para pelear Siempre a Saúl se le presenta más bien Que está preocupado o estaba preocupado De perseguir a David Prácticamente nos pasamos muchísimos capítulos A llevar a Saúl que le está buscando a David Saúl que le está persiguiendo a David Saúl dentro de su egoísmo Que está pensando en una dinastía La dinastía de Saúl Y entonces piensa en su hijo Jonatán Que tiene que ser el rey Sin embargo ya en los primeros contactos Capítulo 18 es interesante Cuando Saúl, perdón Sí, Saúl le lleva Después del triunfo de David contra Golías Le lleva a su propia casa Ahí se conoce con Jonatán Después de haber tenido gran amistad Entre Jonatán y David Incluso Jonatán le da todo Le da la espada Le da el cinturón Le da el manto Todo esto significa la realeza O le está diciendo Desde el comienzo Desde el comienzo Le está diciendo a David Dejo entonces la tendotana De la reñe moiana Que lleva tendotais Y después toda la historia En forma positiva Que nos cuenta de David Es que David Cuando es nombrado y puesto Nada más que al frente De todo el ejército de Israel Y también como guardaespaldas de Saúl Entonces tiene todo el poder Aún sin ser entre comillas Rey A pesar de que en el capítulo 16 Nosotros sabemos que Samuel ya lo había ungido como rey Pero ahora es como que entra En una sintonía ya con el reinado Mira la realidad Es como que el autor sagrado Le va preparando a David David que entiende Cómo se comporta el rey Para decir Pea Es la figura de un gobernante Peandajai La forma como tiene que comportarse Un tendota Nosotros decíamos Que este libro De Samuel Es un libro Político en realidad Es un libro político Para políticos Upeare golañandeña Enduana Yaesana La política Peonía O enduponara Porque aquí Te muestran Los elementos positivos Cómo hay que gobernar Y también te muestran Los elementos negativos Negativos con los paradigmas Y los modelos De cada uno De los personajes Volvemos enseguida Con más Arañe e Antiguo Testamento En la ciudad de Luque La economía se llama Supermercado San Cayetano Compruebe sus precios bajos En productos cárnicos De primera calidad Panificados Verduras Vegetales Frutas Artículos de bazar Ferretería Ropería Supermercado San Cayetano Humaitá 168 Casi Capitán Bado Ciudad de Luque Tú eres santo Tú eres digno De recibir la gloria El poder y el honor Rey de los cielos Dios todopoderoso Ante tu nombre Todo ser se postre Señor Jesús Hijo de Dios Te bendecimos Te damos gracias Porque eres bueno Y eterno es tu amor Te adoramos Te glorificamos Te glorificamos Y en tu presencia Proclamamos Gloria Gloria Aleluya A ti Señor El cielo celebra Y tu pueblo canta Gloria 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 Aleluya A ti Señor Rey de los cielos Dios de amor eterno Gloria Gloria Aleluya Que el cielo se postra Y la tierra te adora Te adora Jesús Rey de la gloria Tú eres el Señor Señor El todopoderoso Nuestro Dios Y salvador Te adoramos Te glorificamos Te glorificamos Y en tu presencia Proclamamos Gloria Gloria Aleluya A ti Señor El cielo se elega Y tu pueblo canta Gloria Gloria Aleluya A ti Señor Rey de los cielos Dios de amor eterno Gloria Gloria Aleluya Aleluya El cielo se postra Y la tierra te adora Jesús Gloria 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 Aleluya Aleluya Hosanna a las alturas Al nombre del Señor El cielo y la tierra cantan Santo, santo, santo Es el Señor Gloria 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 Aleluya Hosanna a las alturas Al nombre del Señor El cielo y la tierra cantan Santo, santo, santo Es el Señor Es el Señor Gloria 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 Aleluya Hosanna a las alturas Al nombre del Señor El cielo y la tierra cantan Santo, santo, santo Es el Señor Es el Señor Gloria 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 Aleluya El cielo se postra Y la tierra te adora Jesús El cielo y la tierra cantan Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor que viene como siempre a nuestro encuentro, nos anima, nos da fuerza, ¿verdad? Y hoy que celebramos especialmente la fiesta de San Jerónimo, el patrono de todos los biblistas Así es que para que pueda siempre transmitir y ser fiel al mensaje de salvación Y justamente leemos el libro de Jóñamoña Perugina, el capítulo 1 del 6 al 22 Un día fueron los ángeles y se presentaron al Señor Entre ellos llegó también Satanás El Señor le preguntó ¿De dónde vienes? Respondió De dar vueltas por la tierra El Señor le dijo ¿Te has fijado en mi siervo Job? En la tierra no hay otro como él Es un hombre justo, honrado, que teme a Dios y se aparta del mal Satanás le respondió ¿Y crees que teme a Dios de balne? Si tú mismo lo has acercado y protegido a él, a su hogar y a todo lo suyo Has bendecido sus trabajos y sus rebaños Se ensanchan por todo el país Pero extiende la mano, daña sus posiciones Y te apuesto a que te maldecirá en tu cara El Señor le dijo Haz lo que quieras con sus cosas Pero a él no lo toques Y Satanás se marchó Y así continúa esta historia, queridos hermanos Satán quiere decir tentación De ahí viene la palabra Satanás O desafía a Peñán de Yárabe para decirle ¿Por qué este hombre es justo? Jobba Sencillez, humildad, dice la Job, hebreo Paloma Y entonces le dicen No, peán no Y bueno, formal, ¿por qué? ¿Debo ir? ¿Proteges? ¿Debo ir? Pero sin embargo Satanás hizo eso Fue Tocó todas las posiciones Le murieron todos sus animales, etc Pero dice la palabra de Dios Job jamás maldijo Jamás maldijo a Dios Es decir que tenía un corazón totalmente abierto Dios me lo dio Dios me lo quitó Y así, queridos amigos Es importante que nosotros sepamos Sin una interrogación O como Job Dios me dio Dios me lo quitó Bendito sea Dios Ubea y se in a yeykebe Yán de Yárara Pérez A yeyquaba Epa La y voluntad ¿Cuál es la voluntad de Dios? Queridos amigos Les dejo la bendición del Señor en este día El Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Descienda sobre cada uno de ustedes Y permanezca por siempre Por intercesión de San Jerónimo Patrono de la Biblia La Biblia Queridos amigos Seguimos con Yán de Yárañe Antiguo Testamento Seguimos con el capítulo 31 Aquí es la muerte de Saúl Estábamos repasando un poco Y mirando Estamos entrando un poco En el capítulo 31 Sobre la muerte Porque hoy queremos Sobre allá el versículo 5 Cuando su escudero vio Que Saúl había muerto También se arrojó Sobre su espada Y murió con él Es decir Un acompañar A su propio jefe Un acompañar Hasta el finado Entonces Ella y la Este No es que también Tenga miedo Digamos El escudero Como que Ya añade Una fidelidad total Un entregarse Totalmente También Nosotros dentro De la historia Decíamos en el versículo 4 Que Murió Saúl Aquel día Juntamente con sus Tres hijos Y su escudero También Así murió Saúl En aquel día Nos muestra directamente Entonces Que Se Entrega Se Se Da Es una Cierta generosidad Una malecita Vino a David Para reportarle Que Saúl Había muerto En batalla Y que El mismo Había dado El golpe De muerte A Saúl Contradice La afirmación De la malecita Este pasaje Donde parece Que Saúl Se mató A sí mismo ¿Verdad? Bueno Puede ser Que Saúl Cayera sobre su espada Y quedara con vida Con lo que le pidió A la malecita Que lo terminara O pudo ser Que la malecita Simplemente mintiera Y fuera El primero En haber encontrado El cadáver De Saúl Y le haya dicho A David Que él lo había matado Porque pensaba Que David Se complacería Y lo recompensaría Bueno Estas entonces son Situaciones Bastante Interesantes Que nos Hacen Pensar Reflexionar Aquí cuando Muere Saúl Y mueren También sus Tres hijos Hace como una Conclusión Y como diciendo Bueno Ape Entonces si ellos Tuviesen hijos En realidad La dinastía De Saúl Continuaría Entonces el autor Sagrado Sabe muy bien Y toda la Confabulación Que tenemos Nosotros Aquí Dentro de la narración Nos va diciendo Demasiado bien ¿Verdad? Como veu por años Deina Que Mical Dice que el señor En un momento También le castiga Mical Y cierra Dice su útero No puede tener Hijos Pero eso Ya es en función También de todo Lo que vendrá Después Porque la Dinastía Que seguirá Y la Dinastía Que después Nosotros Llegamos Hasta el Nuevo Testamento Imagínense Viene de la Dinastía De Judá La dinastía De David Y eso lo vamos A encontrar un poquitito Más adelante Después con nuestro Estudio El segundo Libro de Samuel El primer libro De Samuel Capítulo 31 Que es el último Capítulo de este Libro Después del capítulo Uno Ya comenzamos Con David Hasta llegar Al segundo Libro Que ya estamos Entrando De Samuel En el capítulo 7 Ahí vamos a entender Bien lo de la Dinastía De David Que después Se prolongará Quiere decir Que el autor Sagrado Está pensando Y está Relaborando Todo el pensamiento Y nos da Entender Por qué También Saúl Y toda su Descendencia De poquito Entonces van Desapareciendo Van desapareciendo Porque tendrán Que dejar Lugar A la Dinastía De Este David Incluso Incluso Después Mucho Más Adelante Todavía Cuando ya Estamos En el libro De los Reyes El segundo Libro De los Reyes Está De bebé O si Está La Lina Puente De bebé Allema Pero cuando Lleguemos Al segundo Libro De los Reyes También Desde el Capítulo Uno Antes Que David Muera Le deja Algunas Instrucciones A su Hijo Salomón Entre ellos Hay un Personaje También Semay Que es De la Descendencia De Saúl Ojo Con ese Porque Ese Podría Continuar Con la Descendencia O mejor Dicho Con la Dinastía De Saúl El autor Sagrado Tiene todo Bien Previsto Y sabe Muy bien Lo que Está Diciendo Y lo que Está Escribiendo Y Como También En sus Escritos Va Defendiendo La Dinastía De David Volvemos Enseguida Con Mañan De Yarañe Antiguo Testamento En la Ciudad De Luque La Economía Se llama Supermercado San Cayetano Con Pruebe Sus Precios Bajos En Productos Cárnicos De Primera Calidad Panificados Verduras Vegetales Frutas Artículos De Bazar Ferretería Ropería Supermercado San Cayetano Humaitá 168 Casi Capitán Bado Ciudad De Luque San Jerónimo San Jerónimo ya había sido desterrado por orden del emperador Valentiniano I, al que en una carta lo reprendió diciéndole que, Ese freno de oro en la boca de tu caballo, ese aro de oro en el brazo de tu esclavo, esos adornos dorados en tus zapatos son señal de que estás robando al huérfano y matando de hambre a la viuda. Quienes después de tu muerte pasen ante tu casa dirán, cuantos huérfanos se vieron desnudos, cuantos viudas se vieron injuriadas, cuantos obreros recibieron salarios injustos y así ni siquiera la muerte te librará de tus acusadores. El pueblo que se sintió defendido por él le exigió al emperador que lo repatriara y una vez de regreso, San Jerónimo volvió a la carga, esta vez contra los nobles, a los que acusaba de utilizar tantos, las mujeres pues claro, de utilizar tantos afeites que sus caras parecían de ídolos y que fingen timideces de doncellas en medio del tropel de sus nietos. Y al clero le reprochaba que todas sus ansiedades se hallan concentradas en sus ropas y más parecen novios que clérigos, no piensan en otra cosa más que en los nombres de las damas ricas, en el lujo de sus casas y lo que hacen dentro de ellas. Como todos se sentían aludidos, regañados y resentidos, tras la muerte de su protector el papa Damaso I, del que era su secretario, todos se vinieron lanza en ristre contra él, entonces San Jerónimo optó por retirarse a Tierra Santa. Cuando Jerónimo de Estridón, nacido en la ciudad de Estridón en el año 340, cumplió 12 años, fue enviado por sus acaudalados padres a estudiar a Roma, con la esperanza de que se abriera camino en la burocracia imperial y empezó a instruirse en latín de la mano del mejor gramático de su tiempo, Heliodonato, con quien estuvo hasta los 20 años. Y durante ese tiempo quedó impresionado por las historias de los mártires y apóstolos que recogía en las catacumbas y tras culminar su preparación, decidió bautizarse. Viajó a Tréveris, en donde tradujo las obras de San Hilario de Poitiers y de allí pasó a Aquileia e hizo amistad con el obispo Valeriano, quien se convirtió en su mentor espiritual. Sediento de Dios San Jerónimo, viajó posteriormente a Antioquía, perfeccionó sus conocimientos de los idiomas griego y hebreo. Luego recaló en Calquis, una remota región de Siria en la que permaneció varios años como ermitaño, hasta que sintió que era más útil a la iglesia haciendo lo que sabía, escribir y traducir. Entonces viajó a Constantinopla y allí se sumergió en las sagradas escrituras al lado de San Gregorio Nacianceno. Cuando estuvo listo San Jerónimo, retornó a Antioquía y con Paulino, el obispo de la ciudad, se desplazó a Roma para asistir en calidad de intérprete a un concilio convocado por el papa San Damaso I. Al término del mismo, el pontífice ordenó sacerdote a San Jerónimo, lo retuvo como secretario y en el año 382, le encomendó la traducción de los 46 libros del Antiguo Testamento y los 27 del Nuevo Testamento, tomando como base la Septuaginta, que era en ese momento la versión bíblica más reputada y estaba escrita en griego, pero eso sí, sin descartar otras más antiguas redactadas en hebreo. Tras la muerte de San Damaso I, San Jerónimo abandonó a Roma, para siempre. San Jerónimo entonces se refugió en una cueva en las inmediaciones de Belén y allí permaneció escribiendo los últimos 35 años de su vida. Y en ese lapso completó esa obra monumental conocida como la Vulgata, que significa de uso común, y fue la Biblia oficial de la Iglesia Católica hasta 1979. Además, le alcanzó el tiempo para salirle al paso a todas las herejías con demoledores argumentos y escribió un sinnúmero de tratados y comentarios exegéticos sobre la perpetua virginidad de María, cronicón de la historia universal, las cartas de Pablo, los profetas mayores y menores, el eclesiastés, los asmos, los salmos y el cantar de los cantares, entre otros. Consumido por el ayuno, la oración, la meditación y su despiadado ritmo de trabajo, murió el 30 de septiembre del 420 y tras ser elevado a los altares, fue declarado doctor principal de la Iglesia el 20 de septiembre de 1295 por el Papa Bonifacio VIII. Por eso hoy 30 de septiembre, día de su festividad, pidámosle a San Jerónimo que nos conduzca por los caminos de la Biblia. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñandiyarañeé. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñandiyarañeé hay de mí si no evangelizar. La mejor manera, como te puedo explicar lo que es la Biblia, conoces lo que es un electrodoméstico, ahí tenemos las instrucciones para que vos puedas utilizar este nuevo aparato. Nosotros lo entendemos mejor con Google, ¿verdad? Porque buscamos en la Biblia entonces todo lo que nosotros necesitamos. ¿Para qué cosa? Para ser felices. Ve a la hiponágena. Y detrás de eso tenemos que ir. Pero con la Biblia nosotros encontramos como el GPS que indica nuestro camino. Cuando nosotros necesitamos hacer este camino de felicidad, abramos la Biblia. Preguntemos a la palabra de Dios qué nos está diciendo. Y en ese camino llegaremos sí o sí a la felicidad. Acercarse a la Biblia es muy fácil y es muy lindo al mismo tiempo. Pero recuerden que es como ese bebé que está comenzando a comer. Hay que darle el purecito, no se olviden de eso. Para eso nosotros les invitamos a través de Ñandiyara Ñe. Contáctenos sobre todo en las redes sociales, ahí estamos todos nosotros. Incluso escríbanos siempre. Nosotros vamos a acercarnos, le vamos a llamar y vamos a formar un círculo donde podamos juntos hacer este proceso en el aprendizaje de la Biblia, que es tan lindo y tan fácil. Y una opción más también te damos, acercarte a tu propia parroquia y ahí también, donde puedan hacer ese círculo bíblico y así puedan aprender, conocer y caminar juntos en el conocimiento de la palabra de Dios. Te cuento la historia de Saqueo. Es él el que da ese primer paso de buscar a Jesús, de ver a Jesús. Entonces, el que era bajito al final sube a un árbol porque quiere verdaderamente encontrarse con Jesús. Pero es allí donde Jesús ahora le ve y gracias a eso después se va a su casa. Y cuando se encuentra con Jesús, cuando ojeamos y encontramos a este Cristo en nuestra vida, es ahí donde se da el cambio. Saqueo entonces es para cada uno de nosotros ese cambio de vida. Soy el Padre Víctor. Nos vemos en las redes sociales. María mírame, María mírame, si tú me miras, él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de él, que ahí me quiero quedar. María, cúbreme con tu manto, que tengo miedo y no se reza. María mírame, que por tus ojos misericordiosos, tendré la fuerza, tendré la paz. María mírame, María mírame, si tú me miras, él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de él, que ahí me quiero quedar. Madre, consuélame, de mis penas, es que no quiero ofenderle más. Madre mía, que por tus ojos misericordiosos, quiero ir al cielo y verlos ya. María mírame, María mírame, de la mano llévame, muy cerca de él, que ahí me quiero quedar. Madre, acógeme en el pesebre, junto a tu niño y a San José. María mírame, que por tus ojos misericordiosos, toda mi vida se hace un belén. María mírame, María mírame, si tú me miras, él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de él, que ahí me quiero quedar. Ay de mí, si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invito a ser colaboradores, padrinos del primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe. Adiós. 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 ¿Qué es la muerte de Saúl? Y su escudero y todos sus varones también. Tan triste como es todo lo demás en esta historia. Muy triste, ¿verdad? Cómo acaba la vida de Saúl. Y la ausencia total de cualquier tipo de dolor o de arrepentimiento o clamor a Dios por parte de Saúl. Saúl en ningún momento muestra y dice, hice mal las cosas, al contrario. Porque todas las actitudes de Saúl desde un comienzo. Y llega un momento en el cual ya tuvo oportunidades. David ya lo pudo haber matado. Capítulo 24, ¿se acuerdan? Capítulo 26, de nuevo, también se encuentra con David. Con la posibilidad de asesinarlo en el campamento. O perdona, Jerusalén. Pero David siempre, en el 27, David tiene que huir. Tiene que huir. Se va y se mete con los filisteos. Ahí con Aquís. Y siempre la actitud de David es una actitud de fidelidad. Eso es lo interesante. Una actitud de mucha fidelidad con la persona que le pasa las manos. ¿Eh? Ahí encontró a Yapótalo, a Yapóana. Es un hombre de palabra. Eso es lo que se nota con David. Hombre de palabra. Pero al mismo tiempo, era bastante complicado entender cómo es que David tiene que huir. Tiene que irse. Y tiene que alistarse con los filisteos. Opeyatú, aquí hizo Jerusalén Moisés porque le ve mucha fidelidad. Dice que no encuentra nada de errado desde que él llegó. Siempre, oye, porta por ahí, te leí. Llepa a David. Lo nombra su guardaespanda personal. En la retaguardia, los 600 hombres de David que le acompañan. Y justamente estaban yendo para pelear contra Israel. Ay, 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 qué extraño todo esto. ¿Verdad? David como que va a ir a pelear contra su propia gente. David que siempre lo salvó. Ahora toda esta gente que son 600 hombres que le acompañan a David. Todos son hebreos. Todos son israelitas. Los filisteos están yendo. Y justamente ahora en el capítulo 31 estamos hablando de la muerte de Saúl. Y son justamente los filisteos. a Aquís y su ejército. Pero ya en el capítulo anterior nosotros habíamos visto cómo le regañan a Aquís y le dice cómo le vas a traer aquí a David en el capítulo 26. Los comandantes. Y aquí dice, está conmigo desde hace un año o dos. Y desde el día de su deserción hasta hoy no encontré en él nada de errado. Y yo, un hombre de palabra. Hoy en ese día nunca doña Apoy la iba allá ni nunca doña Apoy se encontraba. Pero los generales filisteos se irritaban contra él y le dijeron, despide a este hombre y que regrese al lugar que le asignaste. Así que sería eso, ¿verdad? Y bueno, queridos amigos, simplemente para darnos a entender, como les decía, las actitudes de lealtad. Entonces ya como hay de peyo ahí, ya no montamos a mi peya. De ahí pocaremos a ella lleva a David porque ya ve, el rey es el que me ampara. Y entonces hasta al revés sigue. Entonces ya que el rey me ampara es como que famoso. Y andeco, y andeco, a ve, ya es siempre lo que tenemos que llevarle, ¿verdad? A la corona, decimos nosotros. A peña de llego, a morango, a término. A nivel de llego, a través de ti porque esa es nuestra realidad, lastimosamente, diría yo, ¿verdad? Lastimosamente. O en el término de Monseñor Rolón y Mare Rolón sigue, ya es, da. Es una terminología de sinvergüenzía. Ahí vengo, sinvergüenzía, sinvergüenzía. Bueno, todas estas expresiones, queridos amigos, simplemente para entender, saber, conocer. Porque la palabra de Dios tiene que llegar al corazón, a peña de apretó un mes, y desde ahí existirá el cambio. Y andepe andeapliacenos, aneña entendecenos, aneña cambiamos a iboi, araca ebe. Qué lindo que es entonces, mirando esto y entendiendo. Este personaje, en el versículo 5, cuando su escudero vio que Saúl había muerto, también se arrojó sobre su espada y murió con él. Simplemente nos está diciendo y sobrayando lo que acabamos de hablar nosotros. Una fidelidad hasta la muerte con su jefe, con su patrón, a quien acompañaba de este escudero. Queridos amigos, me despido a ustedes por el día de hoy y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñan de Yarañe'e Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñan de Yarañe'e con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Libra.